Hola a todos, bienvenidos a otro video de Tu Arte 3D. En esta ocasión vamos a mostrarte cómo encapsular una foto con resina apóxica. Es una de las consultas que más nos hacen con respecto a este tipo de revestimientos. Así que, con un proceso de paso a paso y un par de tips, te vamos a mostrar cómo realizamos ese trabajo. Comenzamos con el video. Bien, antes que todo, lo importante es tener la superficie. Nosotros esta superficie la hicimos con resina apóxica. Las fotos, bien. Tenemos la ubicación que le vamos a dar ahí, pero esta es la foto de mi familia. Así que, son las que vamos a trabajar. Verán, que esta es la parte de atrás de la foto, es un papel fotográfico. Simplemente lo que vamos a usar es cola vinílica y tratar de cubrir toda la superficie de la foto sin que nos queden las puntas levantadas, que es lo importante. Porque al quedarse la punta levantada de la foto, la resina se penetra ahí abajo e intenta levantar la imagen después. Lo mismo nos pasa con la madera. Así que, lo que vamos a hacer es doblar las puntas hacia adentro. Vamos a doblar las puntas hacia adentro. Igual después podemos ponerle peso también, para que esto no se levante. Y bueno, simplemente lo que hacemos, ya nosotros tenemos limpia la superficie, pero vamos a pasar de este entrapo a procurar que esto quede bien sellado. Esto es cola de carpintero, cola vinílica. Ah, la de la escuela nomás, pueden ser. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada, esto es lo que vamos a hacer nosotros, es dejarlo que se seque, justamente para después poder aplicarle la resina epóxica para cubrir la imagen. ¿No acuerdos? Bueno, ahora les voy a mostrar el proceso ese. De esta manera nos quedó la foto, ¿bien? La foto bien pegadita. ¿Ven que no le quedan las puntas levantadas? Que eso es lo importante. Ahora lo que vamos a hacer es, en este caso, lijar la superficie y luego aplicarle el producto. La etapa que sigue es utilizar una lija, puede ser finita, puede ser un poquito más gruesa. En realidad no va a cambiar el aspecto del trabajo porque nosotros le vamos a aplicar resina epóxica y esa resina va a cubrir toda la superficie que nosotros rayemos con la misma lija. Entonces, más que nada es lijarlo para generar una adherencia. Sí, lo pueden hacer antes, antes de pegar la foto. Ni que hablar, que sería lo más recomendable hacerlo antes. Nosotros nos apuramos porque estamos haciendo un poco de todo, pero en realidad lo mejor sería hacerlo antes. Pero si lo tienen que hacer después, lijar la superficie, todo el borde de la foto, no rayar la foto, ¿verdad? Y luego aplicar la resina. Con respecto a la foto, obviamente, si yo les diría, sí, utilicen una foto estilo mate, va a ser lo más recomendable. Ni que hablar. Pero sabemos que todas las fotos, y más que nada cuando encapsulamos fotos, por lo general son fotos antiguas, sabemos que no son mate. ¿Se entiende? Entonces, sí, se puede hacer el trabajo, se puede pegar la foto, se puede aplicar la resina. Ni que hablar que siempre va a ser más recomendable trabajar con vinilo mate o con, en el caso, una foto mate. Pero es muy difícil de que vayan a encontrar justamente esa foto encapsulada que sea en mate para lograr el trabajo que ustedes quieren. Por lo general son fotos antiguas, como les digo, entonces utilizamos la foto antigua más que nada para encapsular. Así que, si se puede, si poder se puede encapsular, van a ver el trabajo como va a quedar. Estas fotos son brillos, porque tienen ese brillo normal que realiza el papel de fotográfico. Así que, nada, van a ver como, de igual manera va a quedar bien, ¿sí? Así que, continuamos con el trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Otra cosa importante. Nosotros tenemos que limpiar la superficie. Ahora, lo que no vamos a hacer es humedecer toda la foto con alcohol y isopropílico, ¿sí? Vamos a agarrar un pañito, vamos a mojar el pañito y de esa manera vamos eliminando todo lo que pueda quedar de partículas por el lijado, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Les aclaro de vuelta. El lijado lo hicimos porque tenemos una superficie con resina de fondo. Antes de pegar la foto teníamos una superficie con resina, entonces es necesario lijar esa superficie para que se adhiera a la próxima que vamos a colocar arriba. Por eso les aclaro eso. Entonces, si ustedes tienen un trabajo con MDF que sea en madera y le van a aplicar la foto, la pueden pegar la foto, no necesitan lijar del MDF después porque ahí se va a prender la resina. En este caso sí porque la superficie amerita eso porque ya tenemos un fondo con resina. Les aclaro para que lo tengan en cuenta. Bien, continuamos. Esto es alcohol y isopropílico, ¿va? Mojamos la superficie. Lo vamos a limpiar. Lo vamos a limpiar. Para saber el cálculo que necesitamos para cubrir toda esta superficie, esto se mide así. Nosotros tenemos 30, bien. Por 50. Son 30 centímetros por 50 centímetros, ¿bien? Ese es el cálculo que nosotros tenemos que hacer, el área. Es el lado por el lado. Bien. Esos, en este caso sería 0,30 por 0,50. Nos va a dar 150 gramos, nos va a dar 1,5, ¿bien? O 0,150 gramos, ¿bien? Tenemos que hacer 150 gramos para cubrir toda esta superficie. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros trabajamos con resinas que son al 2 por 1, ¿sí? Por ejemplo, son dos partes de resina y una de catalizador. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es dividir esos 150 gramos dividido tres partes. ¿Bien? Vamos hablando que serían tres partes de 50 gramos. Las partes de 50 gramos serían 2 de resina, serían 50 más 50, serían 100 gramos de resina y 50 de catalizador. ¿Queda claro? Serían 150 gramos en total que precisamos de producto para cubrir toda la superficie. Resina Apoxy. Al 2 por 1. Acá tenemos el catalizador, que es mucho más líquido. Lo que hacemos con esto ahora es batirlo en forma envolvente. Bien, pronta la mezcla, lo que procedemos a hacer es colocar una cinta, todo en el borde, ¿sí? En el borde del trabajo, para que cuando nosotros apliquemos y eso se empiece a nivelar, empezar a hacer los bordes, ¿sí? Como están acá, los bordes del trabajo, ¿bien? Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el aire que tiene la resina. Ahí se nota mejor. Eso es aire que tiene. Y le falta nivelarlo. Lo que vamos a hacer ahí es quitarle el aire. Que puede ser con alcohol isopropílico. O puede ser con una pistola de calor. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ven cómo ahí sale el aire? Ahora lo que nos resta es esperar unos minutos. Quitar la cinta totalmente para empezar a hacer los bordes. Y bueno, pasarle la pistola nuevamente para sacar el aire que vaya subiendo de la resina. Como ven ahí. Hay lugares que tiene. Ahí se lo notan ahí. Hay lugares que tiene aire todavía. Pero no es recomendable darle mucha calor en el momento que estamos quitando el aire porque podemos dañar la imagen. Ahora esperamos unos minutos. Adelantamos el video. Y continuamos. Gracias. 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 pronto nuestro trabajo lo que tenemos que hacer ahora es esperar que se seque quitarle si nos queda algún excedente de alguna gota de resina que haya caído se puede lijar la parte de atrás simplemente para quitar ese excedente se le pone algún colgante para el cuadrito y pronto ya quedaría trabajo de esa manera es como encapsulamos la foto también va a depender siempre como les digo la superficie que utilicen en el caso de madera sabemos que viene bien en el caso de este trabajo nosotros ya tenía el fondo con resina le pegamos la foto y le aplicamos resina transparente arriba es muy sencillo el trabajo sí o sí tiene que seguir los pasos más que nada en el hecho de adherir la foto al trabajo donde lo vayan a colocar para que no se levante la foto al momento de aplicarle la resina simplemente es así que los espero para el próximo vídeo si les interesa tenemos un curso online para la venta que lo pueden encontrar aquí en la descripción así que los espero para el próximo vídeo